Cachorros y Aguilitas juegan la gran final de la Liga Local Infantil de Béisbol en el Estadio Colón. Esos conjuntos desarrollaron un buen béisbol durante la temporada regular y play-offs, que los tienen en la disputa por el título de la Liga. El equipo campeón será aquel que logra el triunfo en dos de tres partidos. Apolinar Sánchez, manager de la novena Cachorros, habla sobre el desempeño de su equipo durante la temporada. Bueno, hemos tenido una muy buena temporada. Al cabo de 16 juegos, bueno, tuvieron la oportunidad de no perder ningún juego y ahorita pues estamos enfrentando con un buen rival que es Aguilitas. El juego está parejo. La balanza se inclina un poco hacia el equipo de los Cachorros, quienes durante la temporada regular no fueron derrotados en ningún partido, además de ser los vigentes campeones. Las Aguilitas no se darán por vencidos tan fácil y lucharán para que esta vez el título cambie de manos. El manager de Cachorros puntualizó sobre el principal obstáculo que presenta el béisbol para poderse posicionar en el público jalapeño. Para que se posicione, primero necesitamos espacios. No tenemos espacios, es el único espacio que tenemos. Y bueno, lo tratamos de aprovechar. Gracias a Dios tenemos este campo que administra la educación física y que nos lo están prestando, pero necesitamos definitivamente espacios especiales para los niños. José Fátz González, El Portal Televisión.